Viernes 11 de la mañana, dos guardias de seguridad, Mijael con camiseta verde y Alex con camiseta blanca, caminan por las callejuelas del barrio cristiano de la ciudad antigua. No notaron que el terrorista venía por detrás. Este mantuvo la distancia por varias cuadras. Las cámaras de seguridad captaron sus movimientos hasta el momento dramático. El terrorista hurta el revólver del guardia Mijael y escapa. Mijael reacciona con velocidad y lo persigue. Aquí ocurre el milagro. El terrorista no logra cargar el arma. Mijael se abalanza sobre él y en medio del forcejeo cuatro tiros salen disparados. Mijael cae y entonces Alex, el otro guardia, ingresa a la escena. Los dos se tirotean de cerca hasta que en cierto momento Alex lo derriba y corre a ayudar a su compañero. Mijael, el guardia herido, fue hospitalizado en Jerusalén y este es su relato de los hechos. Mijael, el terrorista, el terrorista, el terrorista, el terrorista. En ese momento me empezó a acceder a acceder a acceder a acceder. La policía es el derecho de la escena. La policía es el derecho de la escena. Mijael, el terrorista, el terrorista, el terrorista, el terrorista, el terrorista en Jerusalén y el terrorista. Diez transeúntes quedaron atrapados en el fuego cruzado y en su mayoría resultaron heridos leves. En el video vemos a algunos de ellos tratando de cubrirse, hasta que el terrorista es impactado y cae. Y otro detalle importante surge de las imágenes. El guardia no efectuó en momento alguno un tiro de gracia. Ahmed Khatib, de 28 años, del poblado Manda, fue enterrado el domingo. La organización árabe-israelí y los libertadores de la Galilea se responsabilizó del ataque. Las fuerzas de seguridad israelíes dudan de la veracidad de este comunicado.